¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla su amigo Mario Genesis y te traigo una estupenda aplicación que te va a emocionar mucho En realidad yo no lo había creído, ya había escuchado de esto desde hace unas dos semanas, tres semanas Y se lanzó a Play Store en Android hace una semana Es la aplicación para que tú tengas Minecraft igual al de PC, bueno es el de PC en tu Android La versión de Minecraft de PC que basta de nuestro Android es la de Minecraft 1.7.10, o sea no es la 1.8 En esto si voy a ser muy claro, los requerimientos para que tú tengas Minecraft PC entre comillas en tu Android Son, y no ignoren las indicaciones que se les da, ahorita les digo por qué Mínimo tener un GB de RAM, por qué, si no tienes un GB de RAM y tienes 500 MB Si tú instalas la aplicación, la aplicación hace que la memoria RAM se gaste y se suba o bueno, se liviane al mismo tiempo Eso hace que nosotros ocupemos más de un GB o un GB Si tú tienes 500 MB, lo que hace es que en vez de cargar y refrescarse, nada más carga Y como no tiene tanta para refrescar, se queda como que pasmada Pero en realidad está muy lagueado porque tu memoria RAM está llena Así que no se los recomiendo, la verdad Si no tienes un GB de RAM, no lo uses y no te arriesgues mucho a que tu dispositivo parezca que esté pasmado Bueno, parece que esté pasmado y no lo puedes usar, aún quitándole la pila, haciendo un recovery No se va a poder porque la memoria RAM está hasta su madre, ¿sale? Lo siguiente es Perdonen, lo siguiente es tener mínimo Bueno, lo que dice el creador es que mínimo son dos núcleos para que funcionen La verdad, yo probé con mi S3 Mini Corre un poco lagueado, en realidad te va a correr lagueado Tengo un S5, en realidad corre decentemente Si tiene lagueado en lo que carga el mundo, pero corre decentemente Yo digo que mínimo en versión, si tú quieres que te corra bien, es cuatro núcleos Pero bueno, ahí tú decides, mínimo son dos núcleos para nosotros Los que tenemos un celular, más o menos un GB de RAM Lo que vas a hacer tú es ir a línea de descarga Descargale la aplicación y la instalas De ahí de inmediato te vas a configuraciones Y te vas hasta abajo, acerca de tu dispositivo A ver, permítanme Sí, acerca de tu dispositivo Y obviamente, si no tienes esta opción que dice opciones de programador Te vas acerca del dispositivo Te vas a lo que viene siendo fecha de copilación Y le picas, le picas hasta que te parezca lo que dice ya eres un programador De ahí te va a salir esta Y a mí me salió esta, ¿sale? Obviamente solamente esperarán los que tengan Android 4.2 en adelante Y si tienes alguna ROM, no importa Lo que importa es que jale perfectamente el Minecraft Tú no te preocupes, tú nada más reza ¿Sale? Después de aquí que sigue Nos vamos a opciones de programador De aquí buscamos la opción que diga tiempo Tiempo de depuración, algo así se llama A ver, vamos a buscar La verdad yo me pierdo mucho en estas madres Vamos a buscar otra vez Es muy importante que hagan estas cosas Ya que es la manera que el creador dice Que pueda ser más fluida la aplicación Y no te dé tanto lag ¿Sale? Más súper fluida Que en realidad pues bueno Algunos no se les va a hacer muy fluida Pero algunos si lo van a gozar Lo que es muy muy bueno Déjenme busco Aquí está Tiempo de ejecución Le voy a dar aquí Si ustedes tienen que usar ART Le cambian a usar DALVIC Al cambiar esto Su dispositivo se va a reiniciar Ahora El archivo que ustedes instalaron Desde la Play Store Lo abren Y se dirigen a él Que yo lo tengo No lo tengo A ver si se ve la pantalla bien Espero y si Si no pues ahí me dicen Está aquí Se llama WordWalk ¿Sale? Esto es como un emulador de PC Solamente para que te funcione Minecraft 1.8.7 Versión PC En tu Android ¿Sale? No pesa Quiero más de 20 megas Creo yo No pesa mucho Es muy bueno Obviamente Cuando ustedes ven aquí Van a aparecer Estas opciones Login Es si ustedes Pueden Loggearse Con una cuenta Que tengan en Minecraft O Si tienen en Minecraft Comprado La otra No importa Que es la de Importar credencial No importa Y la otra Es jugar demo Le dan ahí Si lo quieren jugar Yo no les recomiendo Que le den en Login Hasta que no comprueben Cómo funciona el juego Le dan en Play demo Y se van a esperar Unos minutos A ustedes Les va a tardar Alrededor de 5 4 minutos A mí no me tardó nada Como ves Aquí está Minecraft El logotipo de Mojang ¿Ves las teclas Que tenemos arriba? Bueno Estas son las teclas Que nosotros tenemos Para caminar Para brincar Para Picar Minar Para Seleccionar Para muchas cosas Lo demás La interfaz Que vemos ahorita Esto Vamos a tocar Esto automáticamente Lo que no tiene Es Tiene un bug Que es el que estamos viendo El control Bueno La imagen de fondo Y No se escucha el sonido De ahí le dan A play demo Y Obviamente A ustedes les va a tardar Mucho en abrir el mundo A mí me tardó 10 minutos Dependiendo Que tan saturada Tengan su memoria RAM Ahora Este viene siendo Para caminar adelante Brincar Ahora si que picar Cualquier cosa Este es como Para abrir un cofre O seleccionar Este creo que es No recuerdo Creo que es para correr Este no se lo recomiendo Que es para texto Ah no Este no recuerdo Tampoco para que es Creo que es para agacharte Este es para El texto Y Este es para inventario Este es para hacer Si tú estuvieras Si tú estuvieras jugando Este es para Los comandos Como Game Mode 1 O Game Mode 0 Bueno En este caso Les digo No ignoren las indicaciones Que les estoy dando De un giga de RAM Y dos núcleos Ya que si ustedes Lo hacen a la IC Como les digo Su dispositivo Se puede quedar pasmado O sea Con un chingo De lag Y no lo van a poder Recuperar Al menos De que la aplicación La borre Desde el ordenador Y no desde el celular En eso si Les estoy diciendo Muy claros A mi me va Si de por si Mi capturadora Corre laggeada Y cuando el juego Corre laggeado Se va a ver Un poco laggeado Obviamente Esta muchísimo Muchísimo laggeado Por lo mismo Que carga el mapa Carga el mundo Y este pedo Obviamente Estamos jugando La versión demo Pero si tú tienes cuenta Puedes jugar Un mundo normal Puedes jugar creativo Muchas cosas Obviamente Es Minecraft PC Lo estamos viendo Lo estamos jugando Esperemos que cargue el mundo Y no me tarde demasiado Una cosa Si les voy a decir El link de descarga Que están En la descripción Que es de Play Store Para que ustedes descarguen El Minecraft PC Va a durar muy poco De acuerdo a las leyes Los términos Y condiciones Que tiene el Play Store No creo que la aplicación Dure más de dos meses O más de tres meses De acuerdo a que Mojan Obviamente Que está tumbando A Minecraft Obviamente En PC Está tumbando A juegos piratas Si se enteran Que hay un juego Así como este En Play Store Pues lo van a tumbar Obviamente son derechos De autores Como copyright ¿Sale? En esto si No creo que haya Alguna inconveniencia Inconveniencia Perdonen Esperamos a que cargue El mundo La verdad Tarda muchísimo En cargar el mundo Yo ya lo había abierto No me dejó jugar Mucho, mucho lag Pero Como te digo Si tienes un celular Un potente Celular Yo la verdad Lo comprobé Con una Nexus Que tiene por lo menos Dos gigas de RAM Y ahí va muy, muy Lagueado Creo que corre más Este del S3 Mini Que corre Que más que La Nexus La 2013 ¿Sale? Así que pues Esperamos a que cargue El mundo Otra cosa Que también les quiero decir Es que si ustedes Tienen un control O un teclado USB O un teclado Bueno, un teclado De PC USB Y tú tienes Un cable OTG Si no sabes Que es un cable OTG Bueno, el cable OTG Se conecta a tu celular Y tiene una entrada USB aparte Hembra Que se conecta Desde ahí Para que puedas jugar Digamos que con tu control En tu celular ¿Sale? Lo puedes conectar Tu teclado Y estarías jugando Minecraft PC Como Como PC Ahora vamos A eso ¿Sale? Se tarda demasiado No sé por qué Está tardando mucho En cuanto vi la aplicación Y me enteré Que si era cierto Me lancé A descargarlo No tarda nada En descargar la aplicación Como te digo No creo No pesa más de 20 megas Esperemos Si los mundos Carguen bien Si no Esperaremos Y esperaremos Y esperaremos ¿Sale? Cortaré el video Aquí tantito Y ahorita Volveré A Poner el video ¿Sale? Para que no estén viendo Tan Tan largo el video ¿Sale? Así que Ahorita regreso ¿Qué tal amigos De YouTube? Bueno pues ya regresamos Regresamos Eh Yo dejé Hace unos momentos Cargando el mundo Y hace unas Que Será una media hora Que Apenas Se inició el mundo ¿Sale? Y aparte se reinició Misel Y todo esto Bueno Eh Déjenme comprobar Que estoy grabando Porque ahorita se me pasó Y Eh Que bueno que no grabé Porque hice algo individuo Eh Fui a visitar Doña Manuela Y No es cierto No se la crean Esos son para Para Unos jóvenes sin vida Bueno Eh Como ven Eh Si les gusta el Minecraft de PC Como pueden ver Este es Minecraft de PC Porque tenemos todo Obviamente Eh Algún Casi todo Todo se maneja Con el tú Solo Con un solo dedo Eh Movido de los lados Movido hacia arriba Y hacia abajo Caminas Eh Brincas Como te dije Desde un principio Estoy súper Lagueadísimo Por lo cual Por lo cual Es que se está viendo así Pero si dejo de grabar Se va a ver Menos Eh Lagueado O sea Menos trabado Pero pueden verificar Que si Efectivamente Estos botones Sirven Para esto Ya bueno Si tú le quieres conectar Un tecleado Y te quieres ver Bien Pinche mamón No importa Conectaslo Y así puedes jugar Mientras no Te jale bien No puedes disfrutar Del juego Así que Tómala No es cierto Eh Bueno Aquí dejo el video La verdad Si me tardé bastante Se tardó el pinche Mundo Bastante en cargar Así que pues bueno Yo aquí dejo el video Ya sabes Yo soy Mario Genesis Voy a tener más noticias Y más cosas de Minecraft O parecidas ¿Sale? Así que pues bueno Dale like Suscríbete Y comenta Yo subo videos Oiganlo bien Todos los días Voy a subir videos Así que De ese lado No se preocupen ¿Va? Así que pues Eh Si está lagueado Como pueden ver Muy muy Y apenas avanza Pero es Minecraft PC Tú confórmate Con que te jale Y los demás Los demás Déjalo por otro lado Así que Nos vamos hasta la próxima Cuídense Tenga un bonito día Y bye Ay que pendejo No se preocupen Gracias.